En el sector de Kinamadia existen las canteras de la piedra toa, que es una piedra un tanto más blanda que la piedra común y un poco más dura que la madera. Vamos a mostrar cómo podemos elaborar un pendiente solo utilizando herramientas manuales. Lo primero es que selecciona la piedra que vamos a utilizar y la ponemos a remojar por un par de días. Cuando está saturada de agua, la sacamos y procedemos a cortarla con un cerrucho de carpintero. Todo esto, como decía anteriormente, en forma manual, sin necesidad de usar herramientas eléctricas. Una vez que podemos cortar una lámina, tendremos que proceder a dibujar lo que queremos elaborar. En este caso, como les decía, era un pendiente para dibujarlo. Nos ayudaremos de una simple moneda de a 100 pesos, el lápiz de grafito. Y le daremos forma a lo que queremos finalmente mostrar como una joya en piedra toa con algo de plato. Procedemos a cortarla con una sierra caladora, marco de sierra de joyero. Y le damos la forma que dibujamos con anterioridad sobre la superficie de la piedra. Una vez que terminamos de cortarla, evidentemente los cantos no nos van a quedar 100% perfectos. Así que tenemos que mejorarlos usando una lija que nos permita perfeccionar la parte del canto de nuestra joya. Una vez que tenemos ya el canto más o menos terminado, pulido, procedemos a la parte del faceteado, lo que queríamos decir, arreglar una de las fases, una de las caras de lo que va a ser nuestra joya. Le vamos a dar una pequeña curvatura y esto listándolo con lijas industriales, grano 40 y 50 más o menos, lo que nos va a dejar bastante pareja la superficie un tanto combada que le vamos a dejar para la parte anterior de nuestra joya. Le hacemos una marca para proceder luego a hacer un pequeño rebaje con una lima de joyero donde podremos luego pasar el alambre de plata que sostendrá a la joya y la podremos unir con posterioridad a una gargantilla una vez que esté terminada para que una persona pueda lucir este pendiente. Ahí se nota claramente el conducto que queda, se va formando con la lima hasta dejarlo terminadito en todos los costados. Una vez que ya está este canalito, tendremos que proceder a lijarla ya para ir mejorando la superficie y esto se hace con lijas al agua, de grano más grueso hasta grano más fino. Es decir, partimos con un grano 100 y concluimos con un grano 1200, lo que permite dejar la pieza bastante bien terminada, las superficies prácticamente planas, muy lisas y la parte anterior con, como decíamos, semi ovalada, lo que les permite una bonita forma. Una vez que esta pieza está bastante pareja, la dejamos secar por un par de horas al menos al solcito y una vez que esté eso, podemos sellarla. El sellado se hace con parafina sólida que se disuelve a baño maría. Una vez que ya está totalmente disuelta, se echa la pieza, curan unos minutos, hasta que se impregna de la parafina sólida, lo que, como decíamos, la deja absolutamente sellada y hace que se resalte la veta que tiene la piedra toa y le da la belleza de sus diferentes tonos a la joya que estamos elaborando. Una vez que ya está sellada, la sacamos con ayuda de un tenedor y procedemos a limpiarla el exceso de parafina sólida que tiene para que nos vaya dando la terminación que queremos. Una vez que ya está limpiecita, procedemos a llevarla para hacer los alambres que vamos a utilizar. Elegimos un alambre de plata de 0,6 milímetros que con ayuda de un tornillo, un pequeño tornillo y un clavo vamos a torcerlo para darle un toque especial, que no quede solo el alambre liso. Cortamos un trozo de alambre, lo ponemos en el tornillo, como les decía, y procedemos a torcerlo poco a poco hasta que nos dé una forma más bonita, un acabado más perfecto para lo que queríamos hacer, que era resaltar un poco la plata que va a sostener este pendiente. Una vez que tenemos la torsión que consideramos apropiada, lo procedemos a soltar y con la ayuda de nuestras pinzas, tomamos, curvamos un poco y rodeamos el trozo de piedra que ya tenemos pulido, sellado, con la ayuda de las pinzas, procedemos a rodearlas y le vamos a dejar el ganchito para que pueda ser colgada en una cadena o gargantilla también de plata. Le damos el acabado, cortamos lo sobrante y con una pinza plana procedemos a dejar que las puntas del alambre queden bien selladitas, bien puestas para que no nos haga daño. Como podemos ver, ahí queda la joya prácticamente terminada, le ponemos una gargantilla y ya está, así de fácil. La piedra toda se puede trabajar en forma absolutamente manual y tenemos una joya que no desmerece nada a cualquier joya que echa en forma o no. Ahí la ponemos entre algunos aros y otras joyas de piedra toda. Esa es la maravillosa piedra toda de los cerros de Guinamavia.